Me robaste el corazón Te arruinaste de mi vida Te salió otro también Te arruinaste por una rubia Me robaste el corazón Te arruinaste de mi vida Y me gusta estar así Fue en mi corazón enamorado de ti Y ese hermoso es que me dormí En mi corazón del cielo Mi canagra me bebe y dándose escuchar Mi amor me ha dormido Con mi corazón despierto Mi canagra me bebe y dándose escuchar Con su dulce Pero es amado mi Dios Estás en los colores Y las rosas que florecen En mis canciones En mi entorno y en mi Con su dulce Te arruinaste En mis canciones Gracias por ver el video.